saludos en la parte final del vídeo anterior estaba por fijar los parámetros relativos a este croquis que me va a dar la que me define la forma y el tamaño del soporte donde van los botones entonces porque estoy haciendo esto para que es esto para que es esto en principio en esta etapa no me interesa tanto no me interesaba tanto la forma de esto ni el tamaño sino ubicar cuánto tengo que mover la imagen para que estos tres orificios queden por acá pero estoy aprovechando el momento y como estoy haciendo un croquis que me va a servir de soporte bueno también utilizo la esto para sacar las dimensiones del soporte pero en principio lo que quiero es en el principio la primera esto lo estoy haciendo en primera instancia para cuantificar cuánto debo mover la imagen entonces venimos acá voy a ahora crear un rectángulo estaba utilizando este rectángulo redondeado y ahora voy a crear este rectángulo normal y lo coloque en línea de construcción para que las líneas se distinguieran más tarde entonces me ubico acá y me ubico aquí que me da esto bueno que la longitud de esto es lo que debo correr el ángulo en el eje x si la dirección x y la longitud de esto es lo que debo colocar o moverlo pero en la imagen en la pantalla entonces vamos a darle a esto una restricción pero primero tenemos que colocar esto de manera que me sirva si recordamos que estas fotografías aquí esta parte representa un orificio y por ahí van a entrar los botones entonces venimos acá acá aquí el botón debe estar más o menos por acá porque hay algo de holgura que debe tener y voy a subir esto un poco aquí digamos allí por acá porque una vez que está allí una vez que está allí yo voy a restringir esta longitud y esta longitud eso lo que me hace es que me restringe este punto para que no se mueva entonces voy a restringir este lo voy a llamar x y voy a restringir esto lo voy a llamar bien entonces empiezo por acá selecciono y llamo a esto x ok entonces la distancia que hay de cerca hasta acá es justamente x esos 7,66 milímetros esto ya no se puede mover de izquierda a derecha y cuando restringe acá vamos a llamar esto y ya este punto está fijo y fíjense cómo cambió el color de esto de un azul más oscuro a este azul un poquito como violeta ok lo que le estaba diciendo es que ya con esto cumpliría la primera intención que era saber cuánto debo mover la imagen para acá pero voy a aprovechar esto para que mi soporte encontrar el tamaño del soporte que quiero si entonces vengo por acá de hecho si pudiera decidir que esto este arco es muy grande también se puede cambiar pero por ahora a mí me está sirviendo como lo veo por allí y fíjense que muevo esto cómodamente sin que se mueva todo el croquis porque ya este está fijo hago este punto aquí vamos a ver para acá y bueno también si esta línea no estuviera aquí a lo mejor fuera más cómodo pero aquí no me está entorpeciendo demasiado y ahora recordamos que esto es el borde el botón mirar por aquí y con esto me es suficiente ¿está? entonces ¿qué voy a hacer ahora? bueno vamos a hacer algo yo voy a fijarle también este el radio de este redondeo y lo voy a llamar así digo aquí que esto se llame redondeo si? entonces sería placa redondeo como se almacenaría en el dynamic data este... todos estos redondeos son iguales y ahora voy acá y si yo restringo esto ya está el croquis completamente restringido le voy a colocar aquí el candado ok? y está completamente restringido y ya tengo todo esto a... a ver... no, vamos a hacer una cosa no vamos a restringir así porque vamos a hacer esto en lo siguiente ya les voy a decir otra cosa mientras tanto la invitación a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube a que compartan a que le den a la campanita y que le den like si les gustó saludos, pásenla bien ok